Hola amigos, yo soy Fer Zavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy estoy con el Poco F4 GT, el teléfono gamer de Poco Y quiero decirles antes de iniciar la review que es un teléfono que me ha gustado muchísimo Lo he tenido ya bastante tiempo aquí conmigo, así que lo he podido probar muy muy bien este teléfono E incluso he estado jugando varios días seguidos con este teléfono Y desde ya les voy a decir que me ha gustado bastante Así que si quieres conocer más acerca de este teléfono, iniciamos rápidamente con este video Y aquí estamos con el Poco F4 GT, un teléfono que tiene de todo y todo lo que tiene va preciso para este precioso teléfono Ya que contamos con un diseño un poco gamer, como ustedes lo pueden estar viendo Pero es bastante sutil, no es un gamer muy exagerado Lo han hecho en un término medio, quizás de esa manera lo podríamos describir un poco Ya que si tú eres una de las personas que les gusta mucho el juego, que se considera un chico gamer Lo puedes utilizar y vas a notar que tiene un diseño gamer Pero a la misma vez, si no eres tanto de los juegos y quieres un teléfono para sacarle el máximo provecho En aplicaciones que demandan bastante rendimiento Este teléfono también va bastante bien, ya que su diseño no es muy exagerado, no es muy alocado Si bien es cierto, tiene las líneas ahí que le identifican como gamer A pesar de eso, también cuenta con un diseño que se puede camuflar bastante bien Y no llega al exceso como un gamer Y hablemos un poco en términos generales de su diseño Ya que es un teléfono que tiene unas medidas de 16.2 x 7.6 y de grosor solamente 8.5 milímetros Así que es delgadito El peso de este teléfono es de 210 gramos Es poquito pesadito, pero de verdad no se siente mucho No se siente mucho, al menos yo no lo siento muy pesado Al contrario, siento que es bastante ligero para ser un teléfono gamer Y vamos a hablar un poco de lo que viene por la parte superior Por la parte superior vamos a encontrar ese sensor de infrarrojo Que nos permite prender, apagar el teléfono Que por cierto, yo sí lo utilizo bastante Porque soy de esas personas que no sé dónde dejo el control remoto de la tele Y estoy utilizando de inmediato el sensor infrarrojo del teléfono Que me va a ayudar para apagar la TV sin necesidad de salir de la cama Luego vamos a encontrar un micrófono Por cierto, este teléfono viene con tres micrófonos Y ya te voy a contar más Aquí ya tenemos a uno Y seguido vamos a encontrar en una esquina dos altavoces En la parte superior vamos a encontrar dos altavoces Se escucha muy bien, muy bien Vamos ahora a la parte de abajo Donde vamos a encontrar también dos altavoces más Este teléfono en general cuenta con cuatro altavoces Y el sonido es exageradamente bueno y exageradamente fuerte Sobre todo la ubicación en la que se encuentra Hace que cuando tú tienes el teléfono jugando o reproduciendo contenido multimedia Vas a ampliar con la posición de las manos el sonido Y se va a escuchar muy bien Ahí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan notar que tal se escucha ¿Y qué tal se escucha? Personalmente siento que se escucha muy bien, muy bien Sigamos hablando ahora acerca del diseño Más al centro vamos a encontrar el puerto USB tipo C Y enseguida vamos a encontrar el segundo micrófono allí Pero como te has dado cuenta ni por la parte superior ni por la parte inferior Tenemos el jack de 3.5 Pero no te preocupes que no vas a tener que comprar adaptadores Si tú tienes esos cascos o audífonos tradicionales con jack de 3.5 Ya que poco te trae incluido en la caja ese adaptador de USB tipo C a jack de 3.5 No te vas a tener que preocupar en comprar un adaptador Ahora vamos por la parte izquierda del teléfono Donde vamos a encontrar al centro otro micrófono Así es, vamos a encontrar otro micrófono Y ahí podemos darnos cuenta que este teléfono sí está dedicado al juego Tenemos tres micrófonos Uno en la parte superior, otro en la parte inferior Y uno más en la parte izquierda del teléfono Y también vamos a encontrar por ese lado los botones de volumen arriba y volumen abajo Se encuentran en muy buena posición, bastante accesibles a la mano Porque no lo podemos poner al otro costado Ya que al otro costado vamos a tener muchas cosas Pero sigamos por el lado izquierdo Y si subimos un poquito más vamos a encontrar la bandejita de las tarjetas SIM Y digo tarjetas SIM porque no vamos a tener memoria ampliable Parece que ya se ha hecho clásico ahora en estos teléfonos De todas maneras vas a tener una versión de 128 O como yo tengo en esta versión 256 GB Creo que no necesitas una memoria de 16 o 32 GB más Ahora vamos por el lado derecho del teléfono Donde vamos a encontrar de manera muy visible dos sliders Que hacen que aparezcan los dos botones, los dos gatillos de RL en el dispositivo Ahí te vas a poder ver que cuando deslizas los sliders Van a aparecer esos gatillos para que tú puedas jugar de manera muy fácil Muy cómoda el juego que más te gusta Por cierto son botones completamente configurables Y algo bastante interesante es que esta configuración se queda en cada juego No vas a tener que estar programándola cada vez que ingresas al juego Sino que lo programas una vez y cada vez que ingresas a ese juego Esa configuración va a quedar ahí seteada Y cuando entras a otro juego también vas a tener esa misma configuración independiente Por cierto los gatillos van bastante bien Ahí tú puedes escuchar Se escucha bastante bien Da una sensación de gusto cada vez que tú haces ese sonido del slider Para que aparezca o se oculte los botones de los gatillos El clásico RL Que por cierto son muy fáciles de configurar Una vez que tú estás en el juego deslizas el Game Turbo Y ahí te va a aparecer una opción que dice configurar botones laterales Haces tap allí y lo configuras en donde quieres que haga el movimiento O donde quieres que haga la pulsación Además estos botones que se encuentran tanto en la parte superior Y en la parte inferior del costado derecho del teléfono Son configurables en el sentido de que te pueden ser útiles Para que abras alguna otra aplicación como un shortcut, como un atajo Ya que si tú tienes estos botones activados Lo puedes configurar para que te funcione como un atajo Para que abras alguna aplicación o alguna configuración dentro del teléfono Y lo que vamos a encontrar al centro del lado lateral Es el botón de prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo y lector de huella Sí, porque el lector de huella vamos a tenerlo aquí al costado No tenemos lector de huella en la pantalla Pero de todas maneras este lector de huella funciona bastante bien Y por la parte de atrás lo que vamos a tener es un estilo un poco gamer Como les dije al inicio Con las clásicas líneas pero bastante sutiles a la vez Es un diseño que personalmente me ha gustado mucho Siento que va bien, siento que el diseño encaja No es extremadamente gamer Así que es un término medio en el que lo puede utilizar cualquier tipo de persona Sin ningún problema Y ahí vamos a encontrar también las tres cámaras en la parte superior izquierda Donde vamos a encontrar la primera cámara de 64 megapíxeles Con un sensor de Sony IMX686 Luego vamos a tener la cámara gran angular de 8 megapíxeles Y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles Por cierto en la parte de atrás alrededor de las cámaras También tenemos unas luces RGB que se ve bastante bonito Aunque no se ve muy fuerte también Es una luz bastante baja pero que ahí le da un toquecito más gamer al teléfono En la cámara selfie vamos a encontrar con un sensor de 20 megapíxeles También por Sony el sensor IMX596 Y eso es todo con respecto al diseño Que personalmente me gusta muchísimo Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la pantalla Es una pantalla de 6.67 pulgadas AMOLED Que se ve buenísimo Tiene una puntuación de A+, en Display Mate Viene con una tasa de refresco de 120 Hz Y además un muestreo táctil de 480 Hz Para que tú puedas sacar el máximo provecho a los juegos Por cierto es una pantalla Full HD+, con 2400 píxeles por 1080 píxeles Así que esa es la resolución Es una pantalla con 10 bits Tiene HDR10 Y protegido con Corning Gorilla Glass Victus ¿Quieres saber más? Ya no, es perfecta esta pantalla Es suficientemente buena Tiene un brillo de 800 nits a 1200-1300 nits Así que vas a poder ver con total normalidad bajo la luz del sol Vas a poder hacer tus partidas dentro de casa, fuera de casa Si hace sol o no, igual vas a poder jugar sin ningún problema Y el corazón de este teléfono es el Snapdragon 8 Generación 1 Así que vas a tener lo más poderoso actualmente en el mercado Para este teléfono Cualquier aplicación, cualquier juego lo vas a poder abrir Sin ningún problema y en la máxima calidad Por cierto, no te preocupes porque este teléfono viene muy bien equipado en la refrigeración De tal modo que no se va a calentar mucho No se va a calentar casi nada A pesar que el procesador Snapdragon 8 Generación 1 Tiene este pequeño inconveniente de calentar mucho a los dispositivos Con el Poco F4 GT no vas a tener este problema Si va a calentar cuando estás mucho tiempo en juegos pesados, por supuesto Pero en comparación con otros teléfonos no va a calentar mucho ¡Puntazo para el Poco! La GPU viene equipada con la Adreno 730 No se puede esperar menos Y luego en las configuraciones tenemos de 8 GB de memoria RAM a 12 GB de memoria RAM LPDDR5 Y en el almacenamiento tenemos 128 GB o 256 Con tecnología UFS 3.1 lo máximo para que el teléfono vuele Y extras que tiene este teléfono Tiene conectividad 5G Tiene Wi-Fi 6+, tiene Bluetooth 5.2, tiene NFC Y algo bastante interesante que podemos ver en este teléfono Es que tiene una batería de 4700 mAh Pero lo más destacable es que viene con una carga rápida de 120 watts Y estos 120 watts le hace ir al teléfono rapidísimo Vas a poder cargar tu teléfono de 0, 0% De ver la batería muerta al 100% en 20 minutos o menos Así que este teléfono va a volar Vas a cargar rapidito En lo que tú te tomas tu desayuno El teléfono ya cargó de 0 a 100% Y muy bien, si queremos hablar algo acerca del software Bueno, viene con lo último también Android 12 y MIUI 13 No he encontrado bugs, no he encontrado errores en este teléfono Todo va bastante fluido Así que no vas a tener ningún problema Parece que le han metido mucho corazón a este teléfono Antes que me olvide Una de las cosas que me ha gustado también bastante en este teléfono Es la vibración Esa respuesta que nos da la vibración al tacto es buenísima chicos Por lo general, en todos los teléfonos que yo utilizo como mi teléfono personal Desactivo la vibración Pero en el Poco F4 GT no lo he desactivado Al momento de escribir me gusta muchísimo la respuesta de la vibración que tiene este teléfono Porque es bastante precisa y es bastante responsiva De tal manera que cuando tú estás escribiendo Se nota que han puesto mucho, mucho corazón en la vibración Tanto en los juegos, cuando abres la Game Turbo O cuando estás escribiendo No desactives la vibración en este teléfono Va buenísimo Y ahora sí vamos a hablar un poco de la experiencia en los juegos con este teléfono Como les dije, tiene lo último del mercado En lo que se refiere a hardware y software Pero vamos a ver eso a qué se traduce en los juegos Y bueno, ahí he probado todos los juegos que ustedes ya conocen en el canal Da Zero, no hay ningún problema por supuesto Es un teléfono con el Snapdragon 8 Generación 1 Así que el juego va completamente bien Luego he probado el Gambao También sin ningún problema Si con esta pantalla, con esta vibración, con este sonido Va buenísimo Luego también he probado el Free Fire Y va perfectamente bien en cualquier calidad de gráficos Y luego como ustedes saben Viene la prueba del Genshin Impact Un juego de 14 GB Y no saben qué disfrute es jugar el Genshin Impact en este dispositivo Activando los gatillos La pantalla, el sonido, la vibración Toda esa combinación Hacen que tú realmente disfrutes el juego Va buenísimo Y chicos, no me quedé ahí Sino que también probé el Apex Legends Y también se juega bastante bien Ahí ustedes pueden estar viendo los resultados De verdad, va buenísimo Y lo más interesante es que el teléfono no calienta mucho Así que, si tú eres de las personas que quiere jugar juegos pesados El Poco F4 GT Siento que es la mejor opción para ti Y finalmente vamos a hablar acerca de las cámaras Que podría llegar a ser un punto bajo en este teléfono Pero personalmente creo que no lo es Ya que el sensor de Sony El IMX 686 de 64 megapíxeles Va bastante bien Y en buenas condiciones lumínicas Nos va a dar unas fotos bastante buenas Con mucho detalle Y también cuando hay baja condición de luz También nos va a dar fotos bastante aceptables por el precio Así podría estar un poquito debajo En comparación con otros teléfonos Sin embargo, los otros teléfonos No te van a dar la experiencia Que te estás llevando con este Poco F4 GT Tiene el mejor procesador Tiene una configuración de enfriamiento Que realmente se nota A pesar de tener el Snapdragon 8 Generación 1 Que es un procesador que calienta Este teléfono lo enfría de una manera bastante aceptable Tiene una muy buena memoria RAM Tiene gatillos Una muy buena cámara El sonido es perfecto Además que tiene una vibración muy bien calibrada Chicos Este teléfono sí que es muy recomendado Así que ahí en las cámaras Sí podría faltarle quizás un poquito Pero no se nota chicos La cámara principal va bastante bien La grabación va bastante bien La cámara gran angular También hace muy buenos resultados Tanto en buenas condiciones de luz Cuando llega un poquito a la oscuridad Quizás podría ahí sufrir un poquito Pero no hay ningún problema Es bastante aceptable Luego tenemos la cámara macro de 2 megapíxeles Que sí nos va a dar resultados De 2 megapíxeles Pero en líneas generales Va regularmente bien Y luego tenemos la cámara de selfie La cámara de selfie Sí me ha gustado muchísimo Incluso en la grabación Se nota que no hay mucha pérdida de estabilidad Está muy bien estabilizada En general me gusta mucho este teléfono Disfruto mucho jugando Así que si tú estás pensando En comprarte el Poco F4 GT No lo dudes Vas a tener muy buen teléfono Y conmigo ha sido todo por este video Si te gustó no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo O aquí al costado Y nos vemos en el próximo video Que va a estar buenísimo Así que nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Bye bye